Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Civilization 6 Continuamos en esta especie de guerra fría donde los espías campan a sus anchas Nos vamos a dedicar ahora a sacar unas cuantas tropas militares Debido a la hostilidad que tenemos con casi todos nuestros vecinos Y ya os digo que esto se parece casi a una guerra fría donde se producen armas Se entrenan tropas, no se usan pero se tienen ahí por si acaso Y los espías pues son los reyes de la fiesta Y hablando de reyes de la fiesta, aquí también otros que participan activamente en esta fiesta Son los clérigos, son los apóstoles, los misioneros, sobre todo los japoneses Y bueno, los sumerios andaban por aquí rondando mis ciudades Propagando el hinduismo Y ya que hablábamos también de los espías Misión actual, robo de grandes obras Hemos robado con éxito ¿Qué hemos robado? El mundo ardiente Hemos robado el mundo ardiente Que se vendrá para nuestra civilización Genial, genial A ver, quiero ver el mensaje este Agente Marcio en Kioto ha robado esa obra Muy bien Ha ascendido además, una unidad necesita que la ascendamos A ver que le asignamos Tecnólogo, roba tecnología como si tuviese dos niveles más de experiencia Esto no nos va a servir Porque hemos adelantado a todas las civilizaciones en cuestión tecnológica Por lo tanto sería una tontería invertir aquí Podemos invertir en este aspecto En hacerle un experto en el robo de grandes obras O en líder de guerrilla Recluta a partisanos como si tuviese dos niveles más de experiencia Yo creo que le podemos sacar partido Aquí, como caco Ahí estamos Casus Belli conseguido Has conseguido un Casus Belli Para declararle una guerra de protectorado Aquí su Juan Muy bien Maravilla Completada Gilgamesa ha terminado de construir El Big Ben Bueno, disculpad el corte El teléfono no perdona Suena cuando menos te lo esperas Y bueno, ya está solucionado Continuamos aquí con nuestro espía Que se queda aquí a la espera de órdenes Elegimos producción A ver dónde tenemos que elegir En el Cairo Nos están recomendando una fábrica Unas termas también De hecho creo que hay problemas por aquí con el alojamiento Estamos muy justitos de alojamiento Así que unas termas nos van a venir realmente bien Porque nos dan más dos de alojamiento Y más uno de servicios por ocio Vamos a ver dónde tenemos que ubicarlas Podemos ponerlo aquí Perderíamos cinco de alimentos y uno de producción O podemos ponerlo aquí en esta cantera Perderíamos dos de alimentos Dos de producción y uno de oro Pues vamos a sacrificar algo de producción Podemos sacrificar algo de producción Y mantenemos el crecimiento de la ciudad Con estas cinco unidades de alimentos Que son bastante jugosas Venga vamos a construirlo aquí Acabamos con la piedra Acabamos con la cantera Para poder ubicar estas termas Unidad esperando órdenes Aquí vamos a construir un aserradero En la gas Y aquí lógicamente vamos a propagar la religión Y en Roma Como comentaba yo anteriormente Vamos a construir una mina Sobre este carbón No precisamente Porque necesitemos carbón Sino simplemente Porque viene bien Aumentar la producción Nos darían tres puntos más A la producción de Roma Que no viene nada mal Voy a mirar eso sí Que lo estemos explotando Esa casilla Porque si no Es como si no hubiésemos hecho nada Vale Si se ha puesto aquí a explotarlo Obtenemos bastante más producción De la que había antes Vamos a ver Sale ahí Sí Siete de producción Que está muy bien Está estupendo Y viene genial para Roma Siguiente turno Por aquí teníamos otro Yacimiento de petróleo Que vamos a explotarlo En cuanto salga por aquí El constructor de turno Porque el petróleo Tanto como el uranio Y otros recursos naturales A estas alturas de la partida Nos van a venir Extremadamente bien Para la producción De unidades militares Y otras cosillas Hablando de cosillas ¿Qué me propones? ¿Quieres mercurio? ¿Quieres pieles? ¿Me das una moneda de oro? ¿Qué generosidad? Me siento abrumado Y apertura de fronteras Venga hombre Vamos a llevarnos bien Ahí estamos Sonriendo Sí señor Genial Vamos a ver Si ahora que he accedido Me permite Mejorar un poquito más Las relaciones Con esta gente Declarar amistad Vamos a hacer antes ¿Cómo andamos por aquí? Nuestra relación Vale Se va suavizando un poquito Esto contrarresta A mi belicismo Tenemos problemas Con los gobiernos Diferentes Nos hemos asentado Cerca de ellos Bueno Bueno ¿Declaramos Amistad? No El Congo No está listo Para aceptar Vuestra amistad Primero Dejemos que nuestra relación Madure Estamos casi terminando La partida Nuestra relación Ya está más que madura En fin Vamos a seguir A lo nuestro Veo que no hay manera Vamos a construir Aquí una granja En esta casilla Para que la explote a Roma Y por aquí A Japón Vamos a seguir Haciéndole la puñeta Con el robo De grandes obras Uy que bien 6 turnos Y tenemos una posibilidad De robar con éxito Del 84% Vale Y solo un 2% De riesgo Para que lo capturen O lo asesinen A nuestro espía Aceptamos la misión Hombre Venga Y me está molestando A mi que me hayan robado La tecnología De la fisión nuclear Era Me parece que se llamaba así Es que no No quedo yo Muy tranquilo Y además Sin saber Quien ha sido El desgraciado Que nos ha robado La tecnología A ver Si La fisión nuclear Era la fisión nuclear Lo que nos robaron Ya os digo Que no quedo yo Muy tranquilo No ya por el hecho De que nos lo hayan robado Sino por no saber Quien ha sido Porque si hubiese sabido Quien es Le podríamos Frenar Antes de que desarrolle Cualquier tipo De arma nuclear Y que nos pueda poner En peligro Claro que nosotros Podemos hacer lo propio Y adelantarnos Adelantarnos Y construir el proyecto Manhattan Y a partir de ahí Fabricar algún arma nuclear Vamos a ver Aquí en Saná ¿Cuánto tardaríamos En construir El proyecto Manhattan? 26 turnos En Roma 16 Bueno me parece Que va a ser en Roma Donde construyamos El proyecto Manhattan Tardamos 3 turnos Solo en terminar El espía Va a ser en Roma Venga elegimos Producción aquí en Saná Zona industrial Me la recomiendan Mucho Me recomiendan También el campus Una zona industrial Por favor Vamos a ver Donde podemos Uy ya sé Donde podemos ponerla Aquí en esta casilla Más 3 De bonificación Por las minas Y por el distrito adyacente Genial Pues aquí La plantamos Zona industrial En marcha Elegimos producción Donde En Kiss Laboratorio de investigación Planta eléctrica Un laboratorio de investigación 10 puntos de ciencia adicionales Ahí estamos Completamos nuestro campus Siguiente turno Seguimos avanzando Llamas con una puntuación Que vale Gracias por quitarme la puntuación Delante Que es lo que quiere Hacer un regalo Quieres que te haga un regalo Por tu simpatía Me imagino Que quieres un regalo Sal Mercurio Si hombre Claro También 5 doros Durante 30 tornos Si Este trato me agrada Más claro Si te doy aquí Que nos daríais Este trato me agrada Más claro Vacío No Venga A paseo Estaba mirando aquí La puntuación Vale Que no se puede ver La puntuación Bueno Y yo que te echo ahora Ah que Soy una persona Belicosa Que el mundo oiga mis palabras Sois más seleccioneros que Istar Si Eso me lo has dicho Innumerables ocasiones A lo largo de la partida Yo es que ya no se que os he hecho O que os he dejado de hacer Bueno A lo que iba La puntuación Vamos aquí En primera posición Arrasando Respecto a los siguientes El más cercano es Japón con 328 puntos En la visión general Uy Uy Como ha sonado Eso Eso ha sido algún evento de espías Ahora le echamos un ojo En victoria cultural Vamos ganando En victoria científica También Tecnologías investigadas 55 Ciencia oportuno 302 puntos Nos sigue en Japón Con 40 tecnologías investigadas Y 91 puntitos Victoria religiosa Vamos a ver Aquí va ganando Japón Que tiene convertidas 17 ciudades Y genera 114 puntos Y bueno Trajano Que Somos nosotros Tenemos convertidas 13 ciudades Y generamos 103 puntos De fe Lo que está claro Es que Japón Se aplica Se aplica mucho En la difusión De su religión Vamos a ver ¿Qué ha pasado por aquí? Fuentes obtenidas Tu agente Ah, vale Es un informe aliado A ver Que se me escapa Vale Tu agente Guido Ha conseguido información Sobre el funcionamiento Interno de Fukuoka Muy bien Casus Bellicón seguido Contra Gilgamesh Ah, mira Puedo declararle La guerra religiosa O una guerra de expansión A Gilgamesh De acuerdo A ver Tú Vente Aquí Que vamos a O era aquí Demonios ¿Dónde está El petróleo? ¿En qué casilla está el petróleo? Si tendría que estar aquí ¿No? Bueno En el siguiente turno A ver si Ubico correctamente A los constructores Elegimos producción En esta banger Que siempre ha tenido problemas Con el alojamiento Ahora mismo Se encuentra bien De alojamiento Podemos construir Un mercado Nuestro centro comercial Vamos a hacer un mercado El espía Guido En Fukuoka Necesita instrucciones Podemos Sabotear la producción O bien Robar Grandes obras Pero tenemos El 50% De probabilidades De que nos cojan Vamos a Vamos a jugarnos La venga 50% De que salga bien 34% De que no salga Y 16% De que lo capturen O lo asesinen Venga Aceptamos la visión A ver qué pasa Y este otro constructor Aquí En la gas Pues mira Que nos haga aquí Un aserradero Cuando sea posible Mientras que tú Me estás recomendando Hacer ahí Una granja No quiero una granja Quiero una mina Para potenciar La producción industrial El apóstol Bueno Ya tienes Convertida esta ciudad Voy a ver Si te acercas Aquí a Bakabu Y lo difundes El cristianismo Un poquito Elegimos producción En la gas Venga Vamos a ver Nos recomiendan Construir En nuestro campamento Un arsenal Alguna cosa más Que podamos construir Y que sea interesante Algo que nos recomendéis No Pues puede estar bien Más 2 a la producción 25% de experiencia De combate Para las unidades terrestres Que se produzcan aquí Vale Venga Pues Vamos con ello Elegimos producción Ahora en Damasco Un taller Yo creo que viene bien Un taller Ya que tenemos Una zona industrial Vamos a construir Un taller Complementamos Esta zona industrial Para que sea más productiva Aquí en Kumas Hay que darle un poco De alegría A esta ciudad Para que se desarrolle Más rápido Tenemos que explotar También Estaba mirando Tenemos que explotar El uranio Estaba mirando Que esta ciudad Ha pasado de ser hinduista A ser budista Cambian con frecuencia De religión Me están recomendando Por aquí El lugar El campus Voy a hacer una zona industrial Donde la plantamos Aquí tenemos bonificación Habría que comprar Esta casilla Si aquí levanto Una mina Vamos a obtener También bonificación Así que Voy a levantar aquí Una zona industrial Aquí Así Cuando levantemos aquí La mina de uranio Recibirá bonificación De esa mina Casus bleakon Seguido Vale Esto ya lo vimos antes Que no se quita Vale Pues siguiente turno Venga Un constructor Que necesita órdenes Ha quedado por aquí pendiente Venga Hacemos aquí una granja Y luego a ver si Bueno es que Tengo todavía Esto sin explotar Estos cítricos Que desidia Me gustaría Bajar este constructor Hacia el yacimiento De uranio Para empezar a explotarlo Vamos a ver Aquí estos otros A ver si consigo Situarlos En el sitio adecuado Para Para explotar El yacimiento De petróleo Misión actual Sabotear producción Resultado de la misión Éxito La misión En la ciudad de Fukuoka Ha tenido éxito Y el espía No fue detectado Muy bien Y ha ascendido También Genial Ya no son solo gaviotas Lo que llega a nuestras costas Si construimos Un centro turístico Costero Podemos beneficiarnos De esta nueva atracción Al océano Hombre Como no Vamos a ver La televisión Es el teatro De los descerebrados Centro turístico Costero Desbloquea la capacidad Del constructor Para elegir Centros turísticos Costeros Da el doble Turismo Por atractivo De la casilla Vale Y el centro De transmisión Que da más 4 de cultura Esto si hubiésemos Optado Por potenciar La cultura Desde el principio De la partida Nos habría venido Genial El vicio inherente Al capitalismo Es el reparto Desigual De los bienes La virtud Inherente Al socialismo Es el reparto Equitativo De la miseria Otra frase De Churchill No injerencia 4 puntos De gran mercader Y economía de mercado Vamos a instaurar La economía de mercado En nuestra Civilización Hacemos un poquito Más moderna Vamos a ver Economía de mercado Vamos a quitar El racionalismo Más 100% La ciencia De los edificios Del distrito Del campus Es que vamos a ver Me gusta también El liberalismo Más uno de servicios En las ciudades Con dos distritos Especializados Y esto es que nos da Una bonificación Del 100% La ciencia Racionalismo Liberalismo Bueno Voy a sacrificar Entonces El liberalismo Por economía de mercado Espero que no Se me subleven Las ciudades Al restarles Un poquito De ocio Confirma Políticas Que ahora Se reduce Por ejemplo Aquí en esta Banger Vamos a echarle Un vistazo Los servicios Me imagino Que se reducirán En todas las ciudades Que cumplir antes Con los requisitos Para tenerlos Por aquí tenemos Un problema Se necesita Más servicios En la gas Bueno Mientras solo sea Por aquí Me vale Éxito al sabotear La producción Vale De acuerdo Ascendemos Aquí A esta Espía Ascenso disponible Líder de guerrilla Científico de cohetes Venga Líder de guerrilla ¿Qué tenemos por aquí? Se necesita alojamiento En KISS Bueno De momento estamos Con el laboratorio De investigación ¿Cómo de mal Estamos en KISS? 13 de 12 Un poquito Apretados Elegimos investigación Cohetería Puerto espacial Silo de misiles Vamos por la cohetería Además son 5 turnos Y nos permite ya Meter Un poco la cabeza En el espacio Para obtener La victoria científica Elegir principio Deportes profesionales Guerra fría Lucha de clases Programa nuclear Sufragio Vamos hacia la democracia Bonificación de legado Bonificación inherente El fascismo Sería interesante Para temas militares Las unidades de combate Ganan más 6 A la fuerza de combate Bonificación a la producción De unidades 20% Más un 1% Por cada 10 turnos En velocidad normal Y la lucha de clases Con el comunismo También También estaría interesante Por temas militares Y para la producción industrial De momento Vamos por sufragio Venga Unidad esperando órdenes Quiero construir Aquí Aquí Me tienes que dejar Construir aquí Un No puedo construir Un pozo Oye No me fastidies ¿Cómo que no puedo Construir aquí Un pozo? ¿Y si quito la mejora? Vamos a ver En el siguiente turno Si se puede construir Es que me llama la atención Que no pueda construir Ahí un pozo petrolífero De momento Lo que voy a hacer Con este constructor Es traerlo para acá Me estoy aburriendo De estos misioneros Que no me van a dejar Construir una mina Gilgamesh Ya puedes ir quitando A tus amigos Los misioneros Hinduistas Que son Molestos Muy molestos Extremadamente Molestos Tú quédate Fortificado Ahí Y tú Difunde por aquí El cristianismo Nuestro submarino Va a tener que regresar A la costa Que he visto antes Un Bueno Pues sí Oslo Con problemas De servicios Uy que mal rollo Esto pinta mal No sé yo Si hice bien Al quitar El liberalismo Acércate un poquito Que vienen por aquí Los bárbaros A tocar las narices Saltamos el turno De esta unidad Tú ataca A esta gente Pasamos turno Quiero echarle un vistazo Aquí A estos bárbaros A ver que Que es lo que hacen A donde se dirigen Que intenciones tienen Aunque ya me las puedo Yo imaginar De momento Están ahí Con el coloso De rodas Y ahora sí Ahora ya puedo construir El pozo petrolífero Me llama la atención Que ya he tenido que destruir Antes La mejora Para que me salga Aquí este icono Bueno Pozo petrolífero En marcha Este espía Lo voy a dejar Aquí en Roma Para que realice Tareas de Contraespionaje Confirmamos la colocación Aquí en Roma Y mira Me vas a proteger El distrito Científico El de campus Y los adyacentes Y tú Agente Bella Mira a ver si puedes Robar una gran obra Venga 74% De probabilidad De éxito 21% De probabilidad De que No se supera la misión Y solo un 5% De que la capture En el asesino Aceptamos la misión Tú vas a construir Aquí Un aserradero Y vosotros A ver si podéis Acercaros Por aquí Vale Si Os podéis acercar Pero no No podéis disparar De acuerdo Lo que si puede disparar Es la ciudad Oslo Sobre este barquito Pero va a necesitar Un poco más De ayuda Para acabar En el fondo del mar Elegimos producción Aquí en Roma Vale Pues se ha hecho La cabra Quitando el liberalismo Vamos a ver Cuanto nos cuesta Restablecerlo Ver políticas 835 de oro Bueno Menos mal Que estamos sobrados Desbloquear Si Voy a cambiarlo Mira Economía de mercado Aquí Y el liberalismo Que nos estaba viniendo Genial Voy a restituirlo Aquí En la política Comodín Voy a dejarlo aquí Así Confirmar políticas Nos ha salido caro Nos ha salido caro Este error Pero Lo vamos a corregir Y aquí en Roma Vamos a empezar A trabajar En el proyecto Manhattan Siguiente turno Es que fijaos Tengo 6 6 ciudades Con problemas De servicios No Ni en broma Lo restituimos Como hemos hecho Que queda bien Y alguien me la ha preparado Y me la ha preparado Pero bien Vamos a ver Un espía enemigo Un espía enemigo Que te la han colado Que te la han colado Menudo estreno Has tenido A ver Roma Vamos a echarle un vistazo A lo mejor Hay que posponer El proyecto Manhattan Cambio la producción De la ciudad Pues si mira Reparamos el taller Primero Un turno Nos va a retrasar Esto bastante Por aquí Vamos a ver Este constructor Ya está liberado Esta zona De aquí La gas Está bastante Estable Hemos conseguido Mejorar Varias casillas Vamos a eliminar De aquí Esta zona Pantanosa Cuando se pueda Y vosotros Me parece Que no vais A ser necesarios Al final Esta unidad De ametralladoras La ciudad De orlo Ya se encarga De acabar Con esa Unidad De bárbaros Volved otra vez A casa Os quedáis Ahí Fortificados Y vosotros Tenéis todavía Dos puntos De acción Disponibles Por aquí Hay algún Recurso Interesante No Vamos a mejorar La ciudad De comas Un poquito Que se venga Por aquí Directamente Y nuestro Submarino Que regrese A casa Por aquí 12 turnos De paseo Siguiente turno Y hay que mirar Esto de los espías Porque ya es la Segunda vez Que nos la cuelan En Roma Primero Para robarnos Una tecnología Y no cualquier Tecnología Ojo Vale Explotamos aquí Este yacimiento De uranio Lo añadimos A nuestros Recursos Disponibles Y además Aparte De esa tecnología Unos turnos Más tarde Nos destruyen Nuestra zona Industrial Se puede Reconstruir No hay problema Pero nos retrasa Bastante El desarrollo Que teníamos Planteado Vamos a ver Comerciante Que vaya De Bagdaha Tenemos por aquí China Longxi Puede estar Bien Japón También Pinta interesante Tiene cosas Interesantes Por aquí Sendai Vamos a mandarlo A China Alonxi Comenzar Ruta Que más Elegimos Producción En Roma La fábrica Repáramela Elegimos Producción En Cartago Vamos a sacar Alguna unidad Militar Si fuera Posible Uh Taller Vamos a dejar La unidad Militar Para más Adelante Elegir Producción Aquí en Damasco Tengo La fábrica Disponible Para construirla Pero me apetece Alguna unidad Militar Una unidad De infantería Vendría De lujo Petróleo Tenemos Tres de petróleo Podemos sacar Otro tanque Serían once turnos Venga Otro tanque Elegimos Producción Donde En el Cairo Podemos sacar Un monumento Más dos de cultura O apostar Por la industrialización Vamos con la fábrica Unidad Esperando Órdenes Vale Vosotros vais A desecar Esta ciénaga Ahí estamos Y pasamos Y pasamos turno Tengo curiosidad Por saber Quien ha sido El desgraciado Que ha robado La tecnología Y también Nos ha destrozado En Roma Esta zona industrial Esta de aquí Espero que ahora Que está sentada Ahí Esta espía Pues contrarrestemos Las actividades De espionaje Enemigas Pero no las tengo De todas La leche Vamos a ver Esto Un espía enemigo Ha robado La mejora de tecnología Fisión nuclear Esto Ojo Ojo al dato Esto ha sido Otra civilización Ya No es que compita Contra otra civilización Por el átomo Por el dominio Del átomo Es que ya Estoy competiendo Con otras dos Que me han robado La tecnología Vamos a ver Misión actual El robo de grandes obras Resultado de la misión Éxito Vamos a ver Yo estoy Robando Grandes obras Cuando lo que necesito A lo mejor Es proteger más Mi ciudad Sobre todo La capital Unidad lista Para el ascenso A ver Marcio Chico A ver Que te puedo hacer Ascenso disponible Robar tecnología Estrafador Lingüista Tecnólogo Tecnólogo No me sirve Porque Voy en cabeza Científicamente Estafador En tal caso Y lo que voy a hacer Es mandar A uno de estos espías A la capital Que tienen más experiencia Y no Es que no Me están robando Aquí la tecnología Me están robando La tecnología Vamos Con una facilidad Tremenda Se necesita más Alojamientos En Lagas Cartago Necesita también Más alojamientos Vale Elegimos producción En Nidaros Me recomiendan Por aquí Un campamento Y por aquí Una fábrica Elegimos producción En Bagdad Vamos a hacer Un hangar Un hangar Podría estar bien Ahí estamos Un hangar Para nuestro aeródromo Unidad Esperando órdenes Un biplano Tenemos un biplano Que buena noticia Ahora Lo que quiero saber Es donde Tengo que lanzarlo Me gustaría saber Sinceramente Que nos ha robado Estas tecnologías Y quien me ha saboteado Las fábricas Entonces ya tendríamos Un objetivo Nos iríamos directamente A la guerra Quien ha sido El desgraciado Victoria científica Voy en cabeza Aquí el japonés Yo creo que ha sido O el japonés O el pollo Este Gigamesh Uno de estos dos Han tenido que meter la mano Donde no debían Desplegar Cambiar de base Vamos a saltar De momento Nuestro constructor Que haga aquí Una granja Y vamos a ir dejándolo Por el momento Después de estas chapuzas De espionaje Vamos a ir dejándolo Como siempre Muchas gracias por estar ahí Nos vemos en otro vídeo Hasta luego